Si tú eras de esos niños que le encantaba ir a los museos y hoy siendo un joven aún disfrutas asistir a los museos, te voy a recomendar un libro que te va a fascinar. Este libro se llama El Museo Virtual. Aquí encontrarás una explicación para entender de qué manera esos museos que tanto nos han gustado han transitado hacia el espacio digital. Léelo, te fascinará y aprenderás a ver las exposiciones digitales con otros ojos.